¿Qué hubiera pasado si a Darth Vader se le apeteciese una tortilla de calabacín? Episodio 5 ¡Hostia! Perdón un momento, ¿eh? Oye, es que no me he dado cuenta, pero con el euro del carrito me llega para el calabacín. ¿Me lo das, por favor? Pero es que ya no lo tengo, ¿eh? Lo han debido de reponer. Me cago en... Perdona. No, 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 perdona, Darth Vader, por la puerta principal. Para. Oye, perdona, ¿me dejas pasar? ¿Que solo llevo un calabacín? Vayan pasando por esta caja, por favor. ¿Os llevas atrás, eh? Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón.